Luis Manuel Aguiló presenta este domingo en Bien de Bien. Pero con el que me gusta, eh, ahí. Ya yo conozco mi sistema, ya yo sé que como lo hago. Yo sentí un día que me dañó la transmisión. Tiene 20 años la transmisión. La situación con el Pachá fue que... Bien de Bien, domingos 8 de la noche, por Teleantillas, eres tú. ¡Gracias!